Hey, porque siempre tiene que andar hablando de más, yo solamente voy a decir que, como uno, solamente hay uno, pero uno, es uno entre el montón. Yo soy un pibe más, como cualquiera, no soy el único que camina por la vereda. Yo no tengo mucho que trabajar por la moneda, si en la calle amigo hay que llenar la billetera. Yo soy un pibe más, como cualquiera, no soy el único que camina por la vereda. Yo no tengo mucho que trabajar por la moneda, si en la calle amigo hay que llenar la billetera. No juzgué mi apariencia, ni cómo me visto, porque mi rap no te va a decir lo que mis ojos han visto. Yo sé bien lo que es cagarse de hambre y no tener un techo, de salir con un fierro en la mano y poner el pecho. Voy a batarte a la mañana y caminar para agarrar la pala y darte cuenta cómo sufre gente que no es mala. Y me di cuenta de lo que se dice en todos lados, quiénes son tus amigos cuando andas tirado. El dicho dice en barco que se hunde y se escapan las ratas, también lo dice el dicho, el mono baila por plata. Quisiera haberlo trabajado 12 horas por día, vos quedas con un fierro y pasen la policía. Que te pade y te diga guacho que haces con eso, esto gasto tengo porque no tengo ni un peso. Se la corta no haga café, suéltame o llévame preso. ¿Cuál es tu gracia amigo? ¿Rasta come queso? Yo soy un pibe más como cualquiera, no soy el único que camina por la vereda. Y no tengo mucho que trabajar por la moneda, si en la calle amigo hay que llenar la billetera. Yo soy un pibe más como cualquiera, no soy el único que camina por la vereda. No tengo mucho que trabajar por la moneda, si en la calle amigo hay que llenar la billetera. Y fue así, estuvo piola la guerra de encía, haciendo tiradera, parándose de mano por ahí. Y no voy a mentir si alguna vez corrí, pero cuantas veces guacho me empaneí y te redí. Y cuantos te pensaron que nunca me paraba, de ganas que mocheaba había que poner la cara. Yo sé que es así, guacho, nadie creía en mí, pero nadie vive la vida de los 3B. Sé que no soy el único y que todos somos iguales, pero que hay gente que para ellos el valor moral no vale. ¿Crees que son los mejores de esto? ¿Te faltan el respeto? ¿Cómo soy de neto? No hay, me quedé quieto. Pero descansé de escuchar a vos sin corazones. Quisiste haciendo el zone, repito caretones. Los peas porque tienen plata pa' que les produzcan. Yo tengo mil baratos, pero esto es pura lucha. Cuatro giles, no se hagan lo bravo, no flachen conmigo, tengan cuidado. Cuatro giles, no se hagan lo bravo, no flachen conmigo, tengan cuidado. Yo soy un pibe más, como cualquiera, no soy el único que camina por la vereda. No tengo mucho que trabajar por la moneda, sin la calle amigos que llenan la billetera. Yo soy un pibe más, como cualquiera, no soy el único que camina por la vereda. No hay mucho que trabajar por la moneda Si en la calle, amigo, hay que llenar la billetera Me ves matado, alias Splash General Roca, Río Negro, Argentina Guacho Giles, no flashean conmigo Guacho Giles, no flashean conmigo Tenga cuidado Porque siempre tiene que andar hablando de más Yo solamente voy a decir que Como uno Solamente hay uno Pero uno Es uno entre el montón